buenas noches para todos los que son coleccionistas este es un vídeo muy sencillo en el cual les quiero no les voy a abrir un nintendo switch simplemente estoy seguro que muchos de ustedes cuidan sus cajas de consolas sean la que sea en este caso les enseño que hay protectores de plástico de buena calidad que puede encontrar por internet en este caso yo también los vendo este es un ejemplo de cómo queda una consola protegida para pues cuidarla y que pueda durar en este caso me mandé a pedir un un protector para lo que es el nintendo switch entonces un protector vamos a ver aquí entonces vamos a ver cómo quedaría el protector para la la consola switch en este caso la verdad es que estos estos protectores no son baratos la verdad esto de aquí más o menos en el mercado está en los 25 dólares ya depende de tu país por esto fue en eeuu si esto sumarle la traída bueno pues vamos a ver qué tal nos queda armando lo que ok tenemos un protector que le estamos dando forma porque te viene tiene aplanado entonces estamos ahí sacamos las lentejuelas ok ahora lo vamos a poner pues a la consola en este caso vamos así ya lo vamos a cerrar a ver qué tal nos queda ok muchachos para todos los gamers aquí está pueden ver lo que es ya la consola en su protector para que nos pueda durar mucho tiempo y los que puedan pues pedírselo este tipo de protectores los recomiendo ya podemos la verdad cuidar mejor nuestros nuestras inversiones entonces simplemente quería compartirles eso de que hay unos protectores tanto para consolas cada de consolas hay para cada de videojuegos fracas de metales hay para lo que son manuales hay para las cajas de nintendo super nintendo 64 bueno para exactamente para muchas muchos modelos entonces les agradezco mucho su tiempo por este pequeño vídeo espero que alguna duda que tenga en caja de comentarios y si se lo preguntan si hay protectores para cajas de super nintendo para acá de nintendo para acá de también de lo que son este consola retro ahorita les voy a enseñar una rápida ok este también es un protector que pueden ver para lo que es un mini famicom por el momento no tengo para un mini nes y no voy a gastar 250 dólares por un mini nes y puedes ver pues simplemente que hay protector para para tus cajas puedes apreciar de la mejor manera ahí los puedes ver mejor para la consola nintendo switch para consolas como gameboy para consolas como el mini famicom por entonces les recomiendo bastante les agradezco mucho su tiempo una vez más me avisan cualquier duda en la caja de comentarios si dan cuenta que se ve otro tipo de perspectiva otro tipo de elegancia entonces de todo corazón una vez más su amigo fulken sabacor se despide compartiendo esta información gamer para quien la pueda apreciar de la mejor manera y difundan difundan el vídeo para esos coleccionistas un abrazo gracias